Ahora, 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 ahora. Winners don't use drugs. Uy, el FBI te ha avisado ya, Luis Fe. Si, 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 esto... Saben que estamos jugando. Acabo de bajar el audio. Mierda, me he pedido a Leonardo. Por eso te has pedido a Michelangelo. Pues cuando quieras. Ah, pero no tengo configuradas las teclas. Corre, corre, corre. Lo he configurado para que sean las mismas teclas en todos los juegos. Joder, espera, espera, espera. Corre, corre, corre. Abajo. Izquierda. Derecha. Joder. Son dos botones, ¿no? Hay un personaje aquí que me está poniendo nervioso. Ya le veo, ya le veo. Joder, encima está... ¡Tú, que se está acercando cada vez más a la pantalla! Corre, corre, corre. ¡Oh! ¿Tú, que me ha matado? Que no sé qué tengo que hacer. Tú, tú, que como no venga el dicho... Que... ¿Has configurado los controles? Sí, pero no me carga. Tienes que apretar el Start. ¿Y cuál es Start? Aprieta los botones que has configurado. Yo me voy moviendo tú, que este tío me lanza bombas. Estoy apretando todos ahí a mansalva. Yo aprieta el botón de... De golpe. O de salto. No sé cuál era. O aprieta el 1, el 2... Bueno, todo avanza, todo avanza. Yo, a ver... O sea, a mí me sale que estás ahí esperando para... Ya, ya. A la pantalla. Ahí. No. No. Has dicho algo. O sea, tu personaje ha gritado algo. Sí, que se aburre. Ah, es en este juego en el que lanzas a los tíos a la pantalla. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás, ahí estás. Tú, que si no avanzamos rápido sale el tío ese y nos lanza bombas, eh. Y te matan directamente. Hola, hola, que te puedes deslizar. ¿Cómo, cómo, cómo? No sé. Me ha salido solo. Ah. Tienes que estar andando durante un rato y luego le das al botón de salto. Oh, me la he quedado, lo siento. Tuma. Este juego está chulo. Solo son dos botones, ¿no? Sí. Y bastante sin pelote. T van a caer en los команд villías. O que he estado. Bueno eso luego habrá que ponerlo en el vídeo, que hemos tenido problemas técnicos al inicio. Ah, pero estamos grabando ya. No es de prueba esto. Sí. Estamos grabando ya, ¿no? Porque tenemos que volvernos a meter todo el percalistre. Cuidado que este es un cabrón, que lanza rayos. ¡Uy! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Tú, que me ha pagado. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ah, sí me ha matado. ¡Oh! Me ha metido rayos por el culo. Cuidado. Menos mal que no hay fuego amigo. Sí, eso me estaba pensando que es muy raro que no haya fuego amigo en estos juegos. Pues hemos tenido problemas porque... No es que estemos jugando en un emulador ni nada, solo que en la máquina recreativa no sabíamos introducir las monedas bien para... Claro, es que hemos contratado a un chino para que grabe con la videocámara la cabina arcade en la que estamos jugando y la cámara se queda sin baterías. ¡Coge, coge! Uy, no, coge la tuba, tienes poca vida. Y ahora parece que ya nos va perfecto. Cuidado, cuidado con este. Uy, ¿qué es eso? Se llama Baxter, el pavo este. No llego. Tiene como una especie de ametralladora. Uy, come, 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 come. ¡Uy! Joder, es jodidísimo darle. Ahora, 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 ahora. De esta no sale. Ah, pues a lo mejor sí, eh. ¡Ahí va, ahí va! Cuidado, que tiene una mano loca. ¡Fuego cruzado, fuego cruzado! ¡Fuego cruzado, fuego cruzado! Uy, está, está ya parpadeando, está calentito. ¡Oh! Joder, que tortazo. Uy, como baje. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a chitar aquí. Venga, déjale que venga. ¡Oh! Esquivando. Ya está, ya está, ya está. Salto a la victoria. ¡Oh! ¡Ostia, qué buenas las animaciones! Toma. ¡Oh! Le da muy pronto a eso. Aquí podemos ver un barrio cualquiera de Madrid. Bueno, la calle Serrano no es, eh. No, la calle Serrano no, pero... Pero alguna calle juega la de sol igual, eh. Igual sí. Estos, estos... La historia del juego este es que te quieren vender oro. Son hombres... Hombres cartel. Hostia, pues este juego de cuatro tiene que estar chulísimo. ¡Oh! ¡Ahí va! Me están dando por la concha. Si tienes problemas, mete más, mete más coin. Él se estaba mirando que tenemos como 30 créditos. Es un poco injusto para los enemigos. Que todos los ha pagado el chino, me parece. Todos. Estamos jugando con el salario del chino. ¿Ande vas? Ha metido ahí monedas de 25 duros, pero a mano en salva. Cuidado que hay agujeros en el suelo. ¿Ese que es el robot de Rocky? Sí. El de la película. Dime que la has visto, Rocky... Creo que es Rocky 3. Sí, 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 sí. Madre mía. Me las vi todas en un fin de semana. Sí, a mí me pasó lo mismo. Te enganchan cosa mala. Lo único que a partir de la tercera ya... Ya empieza a desvariar esa cosa mala. Va, pero son muy débiles. A casa. Los mandas de vuelta al blog. Son trolls, son spammers. Jajaja. Ala, ¿cómo has hecho eso? Ah, bueno, coño, sí. Sale automático. Oh, me han matado. Me han curtido el lomo. Igual este juego tiene más controles, eh. Yo solo me sé dos. Sería un poco ridículo. No, en el menú que me he metido solo tenía botón 1 y botón 2. Ah, vale, vale, vale. Más sencillo. ¿Esto se puede coger? No. Cuidado, cuidado, cuidado que sale este. Ya está, recorto, recorto. ¿Qué es esto? Uy, no, 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 no. ¡Uy, va! La bomba, la bomba. ¿Tú vienes la serie de pequeño cuando eras pequeño? Sí, sí, sí la veía, sí la veía. ¿Cuál era tu tortuga... A mí... Favorita. Leonardo era el moradito, ¿no? No, 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 Leonardo es el azul. El morado es Donatello. ¡Ya vida, vida! Donatello, Donatello. El del bú. El del bú era el que me gustaba a mí. El del bú. A mí me gustaba Rafael. Bueno, es que me gustaban Rafael y Michelangelo para partes iguales. Luego yo nunca entendí el malo ese, que no me acuerdo cómo se llamaba. El del cerebro, que era un... El caraceturo ese. Ah, o Khan. No sé cómo se llaman. ¿Y este? Hostia, ¿es una tortuga robot? ¡Oh! Si te metes en las tablas esas que hay arriba te dan una vida. Coge, coge la pizza, coge la pizza. Que te quedan tres barras. No. Todavía no, todavía no. Que lo mismo este te quita tres barras de una hostia. No, a ti te quedan dos, coge la tú. Joder, a mí me había fundido ya. Ah, pues yo la cojo. Pizza time. Hostia, debe estar. Esto, cuando dicen pizza time me ha recordado al análisis del nerd furioso de la película de las tortugas en ninja. Ah, sí. Es muy bueno, joder. Cuando está todo el rato, que en la película están todo el rato diciendo Hammer time, hammer time. Que luego, por supuesto, luego les da, el propio nerd les da hammer time. Te quedan pocos coins ya, eh. Ahora meto siete más. El chino, el chino tiene calderilla todavía en el bolsillo. Que estás pagando la comida de sus hijos. Esto ya está. Oh. Hostia, este nivel tiene pinta mala. Cuidado, cuidado. ¡Uy! Hay trampas. ¿Cómo se salta? Joder, chico. Pues de este juego sacaron un remake para el Xbox Live Arcade, no sé si lo has jugado. Sí, sí. No. No, del otro. Creo que era del otro, del de las llamas, porque empezaba el otro en llamas también. ¿O es de este? A lo mejor es de... No, 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 no. Sí, 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 es el de las llamas. Es de las llamas, sí. ¡Uy! ¿Qué es eso? Luego sacaron un remake en 3D de este juego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son alienígenas. Vi el capítulo en la serie de esos bichos. Salen a partir de una especie de albóndigas que hay en las pizzas. Parece de coño, pero es verdad. Se meten en el microondas y las albóndigas pues son como huevos. Y salen los bichos esos. Ah, bien ricos. Están crujientitos. Yo me empecé a descargar la serie. Digo, a descargar, a comprarla. Hace poco la serie. Que viene de FBI. Y está chula, está chula. Sí, está muy bien. Luego también está la película. No sé si la habrás visto, la película del cine. La primera. He visto... He visto muchas veces de pequeño y es la que mejor recuerdo, pero creo que no tiene muy buena crítica. La que convierten a dos... Al rinoceronte y al cerdo, los que lo convierten. Sí, esa es la segunda. Esa a mí me gustaba mucho también. No, pero la primera es la mejor. Está muy bien. Que sale una escena que salen bailando la disco. Sí. Con un rap ahí, de las tortugas ninja o algo así. Yo me acuerdo que yo de pequeño llamé a la radio para que me pusieran esa canción. Y me la pusieron, ¿eh? Y te la pusieron. Me la pusieron. Yo dije... Eran profesionales por aquel entonces los de la radio. Yo les dije, ponedme la canción de la película de las tortugas ninja. Y se la sabían. Y los cabrones sabían qué canción era. Hostia. Del tío este, ¿cómo se llama? El... Vanilla Ice ese. Pa' que veas. Ahora llamas y te dice, no, te vamos a poner una de Justin Bieber mejor. Que es lo que vende, claro. Oh yeah. ¿Y esto? ¿Ahora? Bueno, ahora te vienen tíos de estos pues a mansalva. No veo más que explosiones. ¡Ay! ¡Ay! Joder, me están dando por todos los lados. ¡Que me matan, que me matan! ¿Me han matado? No metas más coin, que te estás llevando el pan de los hijos del chino. No, no meto coin, no meto coin. Ya está. Uy, 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 uy. Hostias, tú, ¿cómo se alargastan aquí en las alcantarillas? Están vanishing you into a time warp from the weak you will never will return. ¡Eh!